Hemos venido hasta la zona de Arco del Triunfo para grabar algunas escenas exteriores, porque ahora, con estos puntos que estamos grabando con la cámara, le vamos a añadir luego, a través del ploma, las escenas con los muñecos en stop motion. He elegido esta zona, además del Arco del Triunfo, con el ambientillo friki que hay, a ver si pueden salir así, de estrangis como esta, algunos frikis extremos o algo así, podría darle un toque muy auténtico al fondo. Aparte, no deja de ser una zona bastante interesante a nivel estético y bastante reconocible también en la ciudad de Barcelona. Bien, vamos a ver un momento del estudio. Bien, como podemos observar, este es el estudio donde hago las grabaciones y también hace las veces de mi dormitorio. Como podemos ver, bueno, esta es la cámara que estamos usando ahora, es una Canon Lengria HFG25. Y bien, como podemos observar, la habitación, pues, no es especialmente grande, pero ya la tengo bastante cogida las medidas. Por aquí, dejo la cámara y el ángulo, para grabar, ya lo tengo calculado, de que sea hasta este margen de aquí y la altura más o menos por aquí, por la mitad. Digamos que la puca y esta columna de madera de aquí, ya me sirven del ángulo adecuado para hacer mis grabaciones. Bien, otra cosa es, bueno, ahora la cámara la está llevando la operadora, pero normalmente aquí, yo me coloco en ese sitio de seguir, me coloco la cámara en el trípode y con el ordenador encendido para ir leyendo los textos. Luego, también suelo tener camuflado el mouse para controlar la pantalla y el mando a distancia de la cámara. Esto es parte de mi colección de carteles de películas. Y entonces, el cartel que hay en esta esquina siempre intento cambiarlo de vídeo en vídeo. Entonces, vamos a elegir algún cartel para poner en el nuevo vídeo. En este caso, pues vamos a poner el de Groom y Villano favoritos. Otros que tenemos por aquí. Tenemos Justin y las para el elevador. Aviones. Lluvia algún día, dos. Todos estos ya los hemos ido utilizando. De hecho, en este calbuto que he cogido hoy, las únicas que no estaban eran las de Blue. Y los Pitufos dos. ¿Cuál de los dos os gusta más? Lo de los carteles, originariamente quería ir poniendo carteles que tuviesen que ver con el tema del vídeo. Pero, enseguida me di cuenta que, bueno, que no siempre he tenido un cartel relacionado con el tema. Y que era ir regirando mucho la colección para eso, para después utilizar el mismo una y otra vez. Me parece que el de buscarme ánimo lo he usado más de una vez. O el de origen de los guardianes. Y... Y eso que es. Repetir los carteles para nada, para nada. Y bueno, al final, pues eso. Prefiero que se vaya viendo un cartel diferente en cada episodio. Y con eso ya cumplimos. Lo puedo poner un poco más para abajo. Porque, en total, la fecha de escena a estas alturas ya no nos importa mucho. Bien, este es el guión en cuestión. Vemos que tengo marcadas en azul las escenas que será simplemente mi voz. Y, este, escenas de vídeos de animación. Eh... A veces, aunque no puedo grabarlo en ese día, lo que hago es que estas escenas en azul las grabo, pues, con voz. Y... Y luego, pues, grabo las escenas normales, las que salen yo con una imagen. Y las grabo, bueno, con la cámara. Y dejo el sonido de la cámara. Eh... Si tengo tiempo y lo puedo hacer todo en un tirón, pues, lo grabo todo en un tirón. Incluido las escenas donde no se va a ver mi imagen. Y, coloco luego en edición, cambio mi imagen por los vídeos que quería sacar en cuestión. Luego, veamos que en este guión en concreto, hay algunos diálogos que están marcados en naranja o en verde. Estos son de colaboraciones. En este caso, serán SubruiBlogger y Araclifobia. Estos son unos robots, o muñequitos, mejor dicho, que he comprado para esta película. Son auténticos muñecos de bazar chino. Fijaos, detallazos de modelismo como que por detrás no le han puesto carcasa en los brazos, porque sí. Y aquí tenemos a Maui, que se está preparando intelectualmente para su aparición en el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!